Ejepa Mira, está aquí un beso y la gozo Oye, este ritmo cadencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozar no soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve tu renueve sin tirar las arrozuras Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura Mueve tu cadera, guira, gira, 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 gira gira, gira, gira Mira, está aquí un beso y la gozo Oye, este ritmo carencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozarla soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve tu renueve sin tirar la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura Y llegó la cumbia Tres, cuatro Con los hijos Tres, cuatro Ese botecito, ese botecito Ese botecito, ese botecito Si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio No es para que lo gozemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gozemos los humanos Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito, muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Bailamos nena ¡Descuadra! Ven, ven, ven a mover el botecito Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman Los gusanos, ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos Los humanos, ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman Los gusanos, ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos Los humanos, ese botecito, ese botecito, ese botecito Si no se mueve se oxida, ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida, muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito, muévelo, que muévelo, que muévelo Muy venena, ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito, mami, rico y sabrosito Ese botecito mami rico y sabrosito El sol está enojado porque no llega la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vacilón Y quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Mulata sanduguera arriba de cumbia Se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Música El sol está enojado porque no llega la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vacilón Y quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Mulata sanduguera al ritmo de cumbia Se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Hey! Hey, 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 hey ¡Gracias por ver! Arriba yo, mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bramo, bramo, chona, nadie te puede igualar Bramo, bramo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Y gózame rodillas Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Ritmo y sabor Los tucanes de Tijuana Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Y la chona se mueve Y la chona se mueve corrupta Y la chona se mueve haciendo que la chona Ella baila de todo Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Música De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar Música De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar Música La del moño colorado Música Me trae todo el día mareado Música Me trae todo el día mareado Música La del moño colorado Música Música Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear Música Música Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear Música La del moño colorado Música Música Me trae todo el día mareado Música Me trae todo el día mareado Música La del moño colorado Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se rompieron sus tobillos, yo los tuve que acabar Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar Pa' poder hacer camino, pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo a ser de un sitio en el más allá Se fue un caballo loco que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue el más amigo, el más broncudo ya se fue Pero renace en un podrillo que se ve Negro, fuerte y bronco como él Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo los tuve que acabar Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar Pa' poder hacer un caballo más atrevido en el más allá Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo a ser de un sitio en el más allá Se fue un caballo loco que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue el más arriba El más amigo, el más broncudo ya se fue Ya se fue Pero renace en un podrillo que se ve Negro, fuerte y bronco como él Negro, fuerte y bronco como él Música Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Porque nunca la conocí Sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy desde el lado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel Que quiero amar Donde andará Voy de este lado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Desde el lado y sin amor Música Será fe que yo encontré Una voz de ternura Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Porque nunca la conocí Sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy desde el lado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel A esa voz de ángel Que quiero amar Que me andará Voy de este lado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Desde el lado y sin amor Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo tan preso lo he intentado y no he podido, pues tu recuerdo sigue vivo, corazón. Para olvidarme de ti le he pedido al eterno que me ayude, intenté ya olvidarte y no pude, es inútil porque tu eres mi obsesión. Para olvidarme de ti he buscado un cariño diferente y es en vano porque vives en mi mente y por ti adelantir mi corazón. Música Para olvidarme de ti le he pedido al eterno que me ayude, intenté ya olvidarte y no pude, es inútil porque tu eres mi obsesión. Para olvidarme de ti he buscado un cariño diferente y es en vano porque vives en mi mente y por ti adelantir mi corazón. Música 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 Yo sin tu amor me volvería loca, yo sin tu amor me pasaría solo platicándole al viento, solo extrañando tus besos, solo recordando tus tiempos, si me faltara tu amor. Sin tu amor, me moriría luego Sin tu amor, me faltaría más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo, si me faltara tu amor Porque tú eres para mí, la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí, la gana de vivir mañana Porque tú eres para mí, razón para partirme el alma contra todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Sin tu amor, me volvería loca Sin tu amor, me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos, si me faltara tu amor Porque tú eres para mí, la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí, la gana de vivir mañana Porque tú eres para mí, razón para partirme el alma contra todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor No lo quiero, porque no quiero vivir la vida sin tu amor ¿Cuánto valgo para ti? No sé qué contestarás Está llena de mentiras Que te escurre vanidad No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores, no hagas escenas Vete haciendo lo que deseas Y que gané mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mí, que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones Mutilaste mis pasiones Te di, lo que tú sabes no hallarás con nadie Todo mi amor fue buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores, no hagas escenas No llores, no hagas escenas Vete haciendo lo que deseas Y que gané mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mí, que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones Mutilaste mis pasiones Te di, lo que tú sabes no hallarás con nadie Todo mi amor fue buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Aún recuerdo aquella noche Tú semblabas pues llovía Te abracé, te hice mía Nuestro sueño se cumplía Con la más buena intención De cumplirte con mi amor Fui a tu casa Fue un error ¿Quién diría que tus padres Nuestro amor no aceptarían Sin pensar cuál fuera el daño Que alejaron de mi vida Nunca olvido que llorando Prometiste que algún día Volvería Me fumé tres mil cigarros Mil botellas de esperanza Me tomé para esperarte Con un nudo en la garganta Ya cambié diez calendarios Esperando tu llegada Pero nada De ti nada No, lo nuestro no puede morirse No, el tiempo no me hará rendirme Y mientras respire aquí te esperaré Loco No, no me importa que me llames Loco Cuando al acariciar tu foto Lloro y les hablo de ti Loco Resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto De que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás Con sentimiento Con sentimiento Muy pesado No, lo nuestro no puede morirse No, el tiempo no me hará rendirme Y mientras respire aquí te esperaré Loco Loco No, no me importa que me llames Loco Cuando al acariciar tu foto Lloro y les hablo de ti Loco Resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás Adiós Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.